¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3. Espero que ya tengan todo su material listo para comenzar con esta sesión de Lengua Materna Español para sexto grado. Y como siempre nos acompaña la maestra Gaby Rivas. Bienvenida, Gaby. Hola María, qué gusto saludarte y qué gusto también saludar a nuestros estudiantes de sexto grado. Espero que estén bastante emocionados como yo de comenzar nuestra clase de Lengua Materna Español. Así es, y también qué gusto contar con la presencia de todos los alumnos y alumnas que nos acompañan. María, siempre es un gusto estar aquí contigo. Oye Gaby, ¿y qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues mira, hoy empezamos el trabajo con una nueva práctica social de lenguaje. Pero antes de decirles a ti y a nuestros estudiantes en casa de cuál se trata, leeremos el fragmento de una novela de literatura infantil y juvenil del autor inglés Alan Durain, El pez payaso. ¿Cómo? Esto sí que no me lo esperaba para nada. Ni siquiera tuve oportunidad de recordarte o pedirte la lectura. Ahora sí estoy intrigada. Pues María, sucede que la lectura nos va a dar algunas pistas sobre el tipo de texto que empezaremos a trabajar en esta clase. Por eso les pido a nuestros niños y niñas en casa y a ti que presten mucha atención. Sí, siempre atenta y también como nuestras niñas y niños que nos acompañan desde casa. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar. Mamá solo recibió la respuesta estándar que decía que sus opiniones habían sido debidamente consideradas. Los políticos nunca dicen lo que piensan y jamás hacen lo que dicen que van a hacer. Por eso no se puede confiar en ellos. Pensé en eso un momento. Entonces, ¿qué caso tiene que la gente le escriba a su representante? Es lo que se hace, dijo Violet simplemente. Tardamos casi toda la mañana en terminar la carta y luego se la mostramos a Estefan. Él se puso los lentes y la leyó en voz alta. Salvemos nuestro acuario. Querido visitante, esperamos que haya disfrutado su paseo por el acuario y que esté de acuerdo con nosotros en que es un lugar muy especial. Aquí hay más de 300 especies de increíbles peces y criaturas marinas de todo el mundo. Puede aprender sobre sus hábitats y sus hábitos alimenticios, verlos nadar y comer y escuchar charlas fascinantes sobre ellos. El acuario, además, es vital para la conservación. Aquí hay criaturas en peligro de extinción y tenemos tanques especiales que permiten que sus bebés sobrevivan y crezcan. Sin embargo, ahora todo esto está en riesgo. El ayuntamiento ha ordenado reparaciones caras y tal vez el acuario tenga que cerrar. No podemos permitirlo. Ayúdenos a salvar el acuario y a todas las criaturas que viven aquí. Por favor, apoyen nuestra campaña firmando nuestra petición. También puede escribir al ayuntamiento en o llamar a. Incluso puede contactar a su representante en el Parlamento. Salvemos nuestro acuario. Sinceramente, Violet McGee y Dark Marcin. Campaña Sí, salvemos el acuario. Estefan se quitó los lentes y asintió. Sí, Mar, es ingenioso. Me gusta. Eso había sido idea de Violet. Es un acrónimo, me dijo. Es una buena carta, muy bien escrita. Sus maestros estarían muy orgullosos de ustedes, suspiró. El problema es que en este momento necesito dinero, no la simpatía de la gente. La simpatía no repara muros. Dos puntos rosados aparecieron en las mejillas de Violet. No es simpatía, tío Estefan. Es apoyo. Y con apoyo puedes hacer cualquier cosa. Ya verás. Muy bien, Gaby. Estuvo espectacular esta lectura, pero ¿ahora haremos una campaña para apoyar alguna causa? No, querida María. A ver, estoy segura de que todos pusieron mucha atención. ¿Qué tipo de texto se menciona en el fragmento con más frecuencia? Ah, muy sencillo. La carta. ¿En casa coinciden con María? Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de carta es? Identifico dos. De petición, la que menciona Violet, que su mamá envía a su representante. Y la de apoyo, la que escriben Violet y Dag, ¿qué nos leíste para que el público los apoye para conservar abierto el acuario? Si no, siempre estoy atenta y yo sé que también nuestras niñas y niños. Excelente, María. Y seguro en casa nuestros estudiantes también lo notaron. Bueno, ¿y qué dirías, María? ¿Las cartas que identificaste en el fragmento son formales o informales? Pues, me parece que son formales. ¿En casa qué opinan? ¿Coinciden con María? A ver, María, explícame por qué las consideras formales. Muy fácil. Porque hasta donde recuerdo, las cartas informales son aquellas que escribimos a familiares, amigos o conocidos por motivos más bien personales. Mientras que las formales son las que dirigimos a personas que generalmente desconocemos y necesitan ser escritas de determinada manera y buscan distintos propósitos, como las del fragmento del payaso, del pez payaso. Del pez payaso. Niñas y niños, ¿recuerdan lo mismo que María? Si lo consideran necesario, enriquezcan la respuesta que ella nos dio y escríbanla en su cuaderno. Pero entonces, Gaby, ¿escribiremos una carta para hacer una petición o solicitud? No, creo que recuperaron las pistas suficientes y ahora sí les presentaré la práctica social del lenguaje que iniciaremos. Es la número 9. Y consiste en escribir cartas de opinión para su publicación. Pero antes de continuar, les recuerdo que pueden acceder al portal de Aprende en Casa 3 para revisar programas anteriores, resolver alguna duda, reforzar algún tema o repasar una secuencia de actividades, por ejemplo. Gaby, consideren que la recomendación de Gaby, pues este, por favor, llévenla a cabo. Y ahora, ¿qué necesitaremos para esta clase? Estoy busqué y busqué la práctica social, ya la encontré. Muy bien, María. Pues miren, vamos a necesitar su libro de texto, cuaderno u hojas para tomar notas y escribir lo que consideren más relevante. Lápiz y pluma y, por supuesto, su diccionario. Y, pues, bueno, para saber qué haremos exactamente a lo largo de estas sesiones, María, nos ayudarías a leer, por favor, la práctica social de nuestro libro, que está en la página 110. Por supuesto, Gaby, dice así, práctica social de lenguaje 9, escribir cartas de opinión para su publicación. Con esta práctica social de lenguaje podrás identificar, mediante la lectura de diferentes cartas de opinión, de qué manera los autores expresan y argumentan sus puntos de vista en relación con un tema. Después, tendrás el reto de escribir una carta en la que manifiestes y fundamentes tu opinión sobre una noticia reciente. Muy bien, María. Hasta este punto, tenemos claro que a lo largo de estas sesiones, nuestros estudiantes en casa y tú escribirán una carta de opinión para publicarla. Y vimos también que la forma de hacerlo será, en primer lugar, leer diferentes tipos de cartas de opinión para reconocer su propósito y características, con el fin de escribir una. Así es, querida Gaby. Eso ya lo tenemos claro. ¿Verdad, niñas y niños? Muy bien. Pues hoy le haremos dos cartas de opinión. Reflexionaremos sobre su propósito, sobre algunas cuestiones de forma, como el formato, el tipo de lenguaje que utilizan, a quién son dirigidas, dónde se publican e identificaremos cuestiones de contenido, como la diferencia entre hechos y opiniones. A lo largo de las próximas clases, profundizaremos en estos elementos. Me parece perfecto. Me agrada esto de ser una especie de detective de textos para descubrir sus rasgos principales y después escribir los míos. Me alegra mucho tu entusiasmo, María, y estoy segura de que nuestros estudiantes lo comparten contigo. ¿Me ayudas a leer la primera carta, por favor? Y ustedes en casa, háganlo en pantalla. Y aquí la tenemos. Con todo gusto, Gaby. La primera carta, muy bien. Está abajo y... Sí, dice así. Mente y Cerebro. Opinión. Carta de los lectores. Revista Julio-Agosto 2019. Lenguaje. El lenguaje de las matemáticas. Camilo Rodríguez. Dos puntos. Me ha resultado muy interesante el artículo El hombre que ya no sabía calcular de Laurent Cohen. Mente y Cerebro 96-2019. El título me recuerda al instructivo y ameno libro de Malbanta Han. El hombre que calculaba, que leía hace ya demasiados años. La diferenciación entre un sistema innato de evaluación de cantidades y el de un lenguaje matemático que se aprende, creo que también se puede observar en algunas tribus amazónicas que no poseen el concepto de número en su cultura, ni por tanto en su lengua, denominadas por ello lenguas anuméricas. Evalúan cantidades como el señor N del artículo, pero son incapaces de contar con números pequeños, pasando de uno y dos a unos pocos. Siempre pensé que aprender matemáticas es como aprender una lengua que con sus reglas y herramientas nos permite expresar ideas con rigor. Este artículo y sus explicaciones fisiológicas creo que confirman ese pensamiento. Muy bien María, empecemos ahora el análisis. Dice mente y cerebro que está en cursivas, por lo que infiero que es una publicación, recordando lo que hemos visto, no solo en este grado, sino en grados anteriores. Opinión es la sección donde la publicación, donde se incluye y cartas al lector, la sección donde se incluye. Revista y número, así como la fecha de publicación, que confirma lo que dije al inicio. ¿Voy bien Gaby? Más que bien María, y espero que nuestros niños en casa también hayan identificado estos elementos a partir del trabajo que han hecho con soportes como periódicos y revistas, y por supuesto con el tipo de textos que se publican en estos medios. Ahora María, lenguaje y lenguaje de las matemáticas, de acuerdo con el contenido del texto, ¿qué consideras que son? Ah, pues justamente por el contenido de la carta Gaby, lenguaje me parece que es el tema donde la publicación decidió incluirla, porque a partir del lenguaje de las matemáticas creó un vínculo con el lenguaje, y lenguaje de las matemáticas supongo que es el título que le dio el autor. Buen trabajo María, ¿en casa están de acuerdo con María o tienen una propuesta diferente? Recuerden escribir todos sus hallazgos, lo que consideren importante, en lo que coincidan y también en lo que tengan diferencias. Si es posible, compártanlas con su profesor o profesora y sus compañeros. Ahora María, ¿quién es el autor de la carta? Supongo que Camilo Rodríguez. ¿Sí? ¿Es él? Como lo iremos viendo, la forma en que se presentan estos elementos es variable en las diferentes publicaciones. ¿Y a quién va a dirigir a María? Pues no me parece que sea tan explícito, Gaby, y es que puede ser al director de la publicación, al autor del artículo, pero también a otros lectores. En casa, ¿qué les parece? Yo coincido contigo, María. Como no va dirigido directamente a alguien, puede tener múltiples destinatarios. Ahora, con base en el contenido, ¿cuál consideras que es el propósito de la carta? Yo pienso que el lector quiso compartir qué le pareció el artículo, más bien, que cita y las reflexiones que motivó en él. Y coinciden conmigo, niñas y niños. Si no, ya saben, escriban sus respuestas. Muy bien, María. Como siempre, has puesto mucha atención a la forma y contenido del texto. Esto que dices que expresa el lector, ¿podrías decirlo en una palabra? Sí, opinión. Pero me gustaría verificarlo en el diccionario. ¿Te parece bien, Gaby? Más que bien. Me pone muy alegre que consultes el diccionario, no solo para saber el significado de las palabras, sino para verificar antes de utilizarlas que realmente expresan lo que deseas comunicar. Sí, pues ya casi, ya casi, ya casi. Sí, es que como no traje el físico, esta vez lo estoy buscando. ¡Ay, aquí está ya! Ya lo encontré. Dice, opinión. De latín, opinio. ONIS. Juicio o valoración que se forma una persona respecto de algo o de alguien. ¿Esa es la palabra que querías utilizar, María? Sí, Gaby. Justo la primera acepción, y por eso fue la única que les leí. Y queda perfecto porque el autor de la carta hace una valoración personal sobre el contenido del artículo. Pues estuviste en lo correcto, María. Y es lo que ahora analizaremos. En este tipo de cartas suelen presentarse hechos y opiniones, y vamos a diferenciarlos. Para empezar, quiero pedirte que recuerdes qué es un hecho. Es un concepto que has trabajado no solo en esta asignatura, sino en diversos grados, como en historia y en ciencias naturales. Así que les voy a pedir a nuestros estudiantes en casa y a ti que lo definan con sus palabras. Claro, Gaby. Un hecho es algo que sucede. ¿Verdad, niñas y niños? Pues bien, veamos la carta y dime, ¿de qué color están destacados los hechos y de cuáles las opiniones y por qué? A ver, veo que las opiniones están en gris y los hechos en verde agua. ¿O es azul? Bueno, eso no es lo importante, aunque no es solo una opinión o un hecho a los que se refiere el autor de esa carta. Desde el inicio y hasta que menciona el libro, el autor expresa que le parece interesante el artículo y que, de algún modo, lo remite al libro que menciona. Luego viene un hecho, que es que leyó hace varios años. La siguiente parte, donde se refiere a evaluar las cantidades de forma innata o a través de una forma aprendida, a pesar de tener la palabra creo, podría hacerme pensar que se trata de una opinión. Pero en realidad está narrando un hecho de lo que sucede con las tribus amazónicas. Y ya para cerrar, ambas opiniones que provienen de su reflexión, la primera al expresar la relevancia para la vida de aprender las matemáticas y lenguaje de manera formal y cómo se hace en la escuela. Y la segunda, que es que utiliza lo dicho en el artículo para dar solidez a su opinión. María, muy buen análisis definitivamente. Y destacable lo que señalas al final sobre su última opinión, al utilizar lo dicho por el artículo, hablamos de una opinión argumentada. Y en clases posteriores profundizaremos en este tipo de argumentos. Sin embargo, lo importante en este tipo de cartas es la opinión y no el argumento, que puede estar o no. Y es bueno tenerlo claro. No es como en los textos o discursos argumentativos que hemos trabajado. O por ejemplo, en quinto, donde formular argumentos es fundamental. Así es, María. Pero nos estamos adelantando. Vayamos con nuestra siguiente carta. ¿Te la leeré yo? Presta mucha atención a la pantalla para que observes cómo se presenta. Y en casa, por favor, hagan lo mismo. El tiempo. Opinión. Cartas del lector. 24 de septiembre de 2017, 2.10 AM. Señor director, impresionante el sismo de México, pero en medio de todo reconforta el ejemplo de solidaridad y de unidad de los mexicanos y los testimonios de la cultura que se ha construido durante largos años en torno de estos eventos de la naturaleza. Y tiene razón su editorial, México no está solo, cuando afirma que es en la tragedia cuando no hay fronteras. Así tiene que ser, porque los pueblos somos hermanos y tanto el dolor como la alegría son iguales en todos los seres humanos. Hay que enviarles un mensaje de fortaleza. Y desde luego, a los colombianos que allí sufrieron la tragedia. Porque México es un país en donde trabajan muchos colombianos honestamente. En todo caso, mirémonos en el espejo de México. Miremos la cultura de la prevención. Carmen Rosa Novoa, Bogotá, El Tiempo, Opinión, Cartas del Lector en HTTPS, dos puntos, doble diagonal, triple W, el tiempo punto com, diagonal opinión, diagonal cartas, diagonal las, guión lecciones, guión de, guión México, guión cartas, guión del, guión lector, guión 134074. Recuperado el 3 de febrero de 2021. ¿Qué diferencias y similitudes, María, notas en cuanto a la estructura? Ah, pues el encabezado es muy similar. Está el nombre de la publicación, que es el tiempo, la sección, que es opinión, y la parte de la sección donde se incluye cartas de lector. Luego viene la fecha y la hora. Esto es diferente a la otra carta. Supongo que este es un periódico, por eso tiene información más precisa. Mientras que la otra carta fue publicada en una revista bimestral. Y noto dos diferencias más en cuanto al formato. Esta tiene más tipo de carta porque está el destinatario, que en este caso sí está específico, que es el director de la publicación. Y el nombre de la autora está al final como firma. Además, incluye su lugar de origen y hay otra diferencia importante. En la primera carta parece que las misivas de los lectores estuvieran clasificadas por temas. Y la carta tiene título, mientras que la segunda no lo tiene. María, observaste muy bien. Y estoy segura que nuestros estudiantes en casa también lo hicieron. Ahora, ¿qué me dices del tipo de lenguaje utilizado en ambas cartas? ¿Se parece? Eh, sí. Aunque cada autor con su estilo, ambas utilizan un lenguaje formal. Muy bien, María. María, ¿y qué más observaste en cuanto al contenido? Ah, pues primero que ambas se centran en un tema. Y segundo, que las dos hacen mención a un texto publicado en el medio. ¿Siempre es así, Gaby? No, María. En este caso, ambas cartas coinciden en eso. Pero en sesiones posteriores, veremos que estos espacios se ocupan o dan lugar a otro tipo de expresiones por parte de los lectores. Sobre los hechos y opiniones, ¿puedes identificar nuevamente en qué color están destacados unos y otros? Por supuesto, Gaby. Los hechos, como lo ven en su pantalla, están en amarillo y las opiniones en verde, por ejemplo. Al inicio, en realidad, sí hubo un sismo en México en 2017 que fue impresionante por sus consecuencias. Y la siguiente parte creo que también puede ser un hecho que en momentos así los mexicanos somos unidos y solidarios. Pero el hecho de que eso la reconforte es más una opinión. ¿O qué dicen niñas y niños? Si piensan distinto, anótenlo y escriban por qué. Y pues listo, ya puedes continuar tú, Gaby. Muy bien, María. Pues gracias. Vamos entonces ahora a analizar esto. Cuando habla de la cultura, infiero que se refiere a la de prevención y reacción. Y es un hecho porque a partir del sismo de 1985 se ha trabajado en ello. En todo el fragmento que se refiere a la editorial publicada por el diario, es una opinión donde apoya lo que allí se expresa. Lo mismo que cuando considera necesario enviarnos un mensaje de fortaleza, cuando habla sobre sus compatriotas trabajando en México. Es un hecho. Y por último, el cierre, donde afirma que necesitan seguir nuestro ejemplo y construir una cultura de prevención. Es una opinión. María, en la carta anterior, encontraste un argumento y está... ¿En esta lo hay? Pues, Gaby, la verdad es que no identifique ninguno. En casa, ¿ustedes detectaron alguno que se me haya escapado? En realidad, esta carta solo tiene hechos y opiniones. Lo que confirma lo que comentamos anteriormente. Los argumentos no son indispensables en este tipo de textos. Ah, ahora sí ya lo tengo muy claro. Y la verdad es que me entusiasma lo que nos queda por aprender de este tipo de textos. Muy bien, María. Y pues, vamos a cerrar ahora sí la sesión. Y para ello, vamos a formalizar tres aspectos que nos serán de gran utilidad para las clases posteriores. Número uno. Normalmente, escribimos una carta cuando queremos comunicarnos con alguien que está lejos, cuando no tenemos otro medio para hacerlo, o cuando queremos dejar constancia escrita de algo. Mientras que las cartas informales dan mayor libertad al autor porque no tienen reglas especiales y aceptan diversas formas, las cartas formales deben escribirse con una estructura específica y lenguaje formal. Número dos. Las cartas de opinión son textos epistolares de carácter formal, escritos por los lectores para comunicar un hecho o expresar su opinión sobre alguna noticia, tema relevante o asunto de su interés. Estas se publican en secciones creadas específicamente para este fin, en periódicos y revistas, impresos o digitales que llevan títulos como cartas al director o los lectores opinan, por ejemplo. Y por último, número tres. Las cartas de opinión tienen hechos, que es aquello que sucede tal como es y como pasa, y opiniones también que son la postura personal de cada uno, que cada uno, perdón, asume frente a algo. Esta puede construirse a partir de experiencias, conocimientos, hechos, ideas o creencias, por ejemplo. Muy bien, yo ya estoy sacando punta a mi lápiz para pensar sobre qué tema me gustaría escribir una carta de opinión, aunque necesito ponerme a leer revistas y periódicos para decidirlo. Y ustedes en mi casa también hágalo. Y por hoy tenemos que despedirnos. Muchas gracias por su presencia. Gaby, muchas gracias por una sesión más. Al contrario, María. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con mi opinión en una carta de lengua materna español de sexto grado. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. A continuación, historia. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.